¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago Maldonado? A Santiago Maldonado se lo llevó la Gendarmería. El gobierno lo niega. Gendarmería, ¿dónde está Santiago Maldonado? Patricia Bullrich, Mauricio Macri, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Grupo, saludos. ¿Y creo que subieron? ¿Dónde salen como siete encapuchados? Sí, el que sumó a la familia. Ahí lo reconocí. Ah, ¿sí? Sí, lo reconocí por la forma de caminar. La forma de caminar y dar esos saltitos que siempre daba. Porque tenía una forma rara de caminar en realidad. ¿Cómo tomaron esta foto ustedes? Aparece Noceti con alguien de Gendarmería. Lo que yo les quiero contar es que nosotros vimos en una primera oportunidad a Noceti, o Noceti, entre la una y media y dos de la tarde, viniendo en dirección desde Puloz hacia Esquel. Ahí él baja de una camioneta muy particular porque tenía luces LED azules en la parrilla, algo que nunca habíamos visto en la zona. Se baja, le da la mano a cada uno de los gendarmes. Un alamien se le acerca a conversar con él. Y le pregunta quién es. Él dice que es el jefe de gabinete de seguridad de la nación. Entonces ella le pide explicaciones. ¿Usted nos podría decir por qué nos tienen detenidas? Hace más de dos horas que nos tienen aquí. A lo que él plantea que si quieren nos pueden tener más de seis horas. Bueno, Mapuche siempre lo dio aquí en Chile o aquí en Argentina. Siempre le gustó apoyarlo. Indiferente que sea Mapuche o no. Él fue siempre defenderle las causas y más que nada también lo hizo acá en Chile. Se fue a protesta de gente chilota, gente pescadora de acá. Pescó su mochila, pescó su saco de dormir y se fue a acampar con ellos. Le fue a ayudar, le fue a dar todo lo que pudo ayudarlo. Vuelve a pasarnos, Fetty. Y esa foto es la que se está viendo. Es cuando él vuelve Esquel, que nuevamente es la misma situación. Baja, saluda a cada uno de los gendarmes. Ahí ya habían hermanos Mapuche que se habían enterado que a nosotras nos tenían detenidas ahí desde las once de la mañana. Entonces, en ese momento le pedimos que le saquen fotos y que incluso le pregunten qué estaba haciendo en la zona. A lo que él, por supuesto, no dijo absolutamente nada. Así están las cosas. Pero desde lo jurídico, ¿qué hay para decir, Gabriel Morini? Hay pocas causas como estas en las que han sido atravesadas por varias maniobras de desinformación en estas últimas horas. Varias versiones que son contradictorias y que buscan instalar determinados aspectos de la causa que sigue bajo secreto de sumario. Lo seguirá hasta la semana próxima, al menos, si es que no hay otra prórroga. Hay un dato que es muy importante porque fue comunicado esta mañana por Interpol de Chile, que es la confirmación de que no hay ningún cuerpo de características similares a las de Santiago Maldonado en ninguna de las morgues oficiales de Chile del sur del país. Esto es un dato importante porque se había tratado de instalar la posibilidad de que hubiera un cuerpo, pero del lado de Chile, como una forma de tratar de identificar o de desplazar el problema. La gendarmería todavía sigue interviniendo en el caso, algo que llama poderosamente la atención porque además atenta contra los protocolos internacionales cuando se trata de una desaparición forzosa, lo que se está investigando. Y esto ya no queda a dudas, si quedaban, no quedan desde la semana pasada cuando la fiscal comunicó la recaratulización de la causa Maldonado por desaparición forzosa. Estos son los datos centrales y algo que el testimonio de un amigo de Chile que constata que la persona del video, por la manera de caminar, por la campera y por las zapatillas, es Santiago Maldonado. Lo cual lo ubica en el lugar de los hechos al momento de producirse la represión de gendarmería. Hablando de gendarmería, lo que está haciendo gendarmería es destruir el prestigio de gendarmería. Es un desastre lo que ha ocurrido en este año y medio con esa fuerza. Le pegaron a los chicos de la murga, a los jubilados, a los empleados, a los trabajadores. Apresaron a Juárez Guala sin tener fundamentos jurídicos que los avalacen. Desaparecieron a Santiago Maldonado. Ahora colocan un container frente a la casa de Milagro Sala. Después vamos a hablar de que Milagro Sala está en la casa del Carmen. Ha salido de alto comedero, por suerte, para alivio moral y físico de Milagro Sala. Eso vendrá más adelante, pero volviendo a Santiago Maldonado. Anoche en el Estadio Duracán fue emocionante. Ese joven pueblo que sigue a la renga cantando, Santiago, ¿dónde estás? Un largo rato de todo un estadio, 40.000 personas. Un poco adelantando lo que va a suceder mañana en la Plaza de Mayo. ¿Cuál es el periodismo que ha tratado de disimular todas las responsabilidades del gobierno frente a lo que ha ocurrido con Santiago Maldonado? ¿Cuál es el periodismo que oculta? ¿Qué encontró a Santiago Maldonado en diversos lugares, como podrían ser Entre Ríos, Mendoza o Osorno? ¿Cuál es el periodismo que inventó la posibilidad de que una trifulca días antes fue lo que le costó la vida a Santiago Maldonado si de eso se tratase? ¿Cuál es el periodismo que envilece y que ahora ataca también a Cetera, a los maestros, porque quieren que los chicos se preocupen del tema de los derechos humanos? Y como el gobierno no quiere saber nada con los derechos humanos, dice, esto es política. Política. Política porque hay un partido de gobierno que está contra los derechos humanos. Por eso lo sienten como algo político. Si no, tendríamos que estar todos de acuerdo en que esta es una búsqueda que compete absolutamente a todos los habitantes de la República Argentina. ¿Cuál es ese periodismo? El que usurpó, se apropió con las manos ensangrentadas de papel prensa. El periodismo que provija a un señor que se llama Héctor Mañeto y otro que se llama Mitra, aunque tenga menos influencia ahora en el Diario de la Nación y sean los hermanos Aguirre. Ese periodismo que se robó papel prensa en complicidad con una dictadura es el que lleva 40 años de poder y tiene más poder que nunca para mentir, para tergiversar y para finalmente llevar a este gobierno a la tristísima conclusión de lo que el doctor Zaffaroni decía en abril. Es inexorable que este gobierno tenga y no falta mucho tiempo un muerto. ¿Será eso lo que ha ocurrido con Santiago Maldonado y por eso no aparece?